¡Y se llegó la hora cero, papá! ¿Qué pasa? Para un panameño de verdad, los carnavales todavía siguen. Y quien te ve, te traen lo mejor de lo mejor en el segundo resumen carnestoléndico que te toma un año entero de espera. Con el desenlace de la épica historia de la goma de Chacarón y el Primo, más retos brutales, culecos, pais y toda esa demencia que te encanta de tu momento favorito del año, antes que venga el otro momento que tanto amas, el inicio de clase. Nos vemos este sábado a las nueve y pico por Telemetro.